Bueno, muy bien. Bueno, vamos a tomar unos minutitos, es una presentación muy breve, para hablar un poco del agotamiento IPv4 y qué implica esto que nosotros comentábamos en la invitación, esta nueva normalidad en lo que tiene que ver con IPv4. La idea de la presentación es tratar de responder varias preguntas que hemos recibido y también, bueno, nos imaginamos que también son consultas que muchos de ustedes tienen. Preguntas del tipo de, ¿estaba previsto el agotamiento? ¿Realmente no queda más de 4? ¿Se recuperará espacio en el futuro? ¿Qué pasa si hubiese una solicitud hoy? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para recibir espacio si hubiese una solicitud hoy? ¿Y quiénes pueden hacerlo? Y bueno, finalmente, ¿qué alternativas tenemos? Bien, voy a ir más despacio por las traductoras, siempre lo olvido al comienzo. En cuanto a si estaba previsto el agotamiento, efectivamente, es un tema que nuestra comunidad viene planeando debidamente hace muchísimo tiempo y está hace más de 8 años regulado por las políticas. También nosotros en 2017 informamos en febrero el inicio de la fase 3, que es la última fase del agotamiento. Desde aquel entonces hemos asignado más de 5 millones de direcciones, casi 5 millones y medio, y a más de, no, casi 6 mil asociados. Y finalmente el año pasado, también a mediados de año, informábamos para la segunda mitad de este año 2020, el agotamiento definitivo, o este hito que informamos el 18 de agosto. Lo hicimos en nuestra web, lo hicimos en presentaciones, pero bueno, ¿qué implica? Realmente no queda más 5 de 4. La respuesta es que el espacio que estaba disponible para ser asignado se agotó el 18 de agosto. Esos 5 millones largos de direcciones que teníamos para la fase 3 se agotaron, se asignaron casi un 96% entre usuarios finales y proveedores de internet. Tenemos, sí, un 2,3% que está reservado, es un barra 15, está reservado para infraestructura crítica, que ya se está asignando desde ese bloque, cuando no hay solicitudes de infraestructura crítica. Y después tenemos otros 2,2% que están en cuarentena. ¿Qué es esto de la cuarentena, o esas 120.000 direcciones que están en cuarentena? Nosotros en febrero, marzo, cuando previmos el agotamiento para estos meses, comenzamos a poner el espacio que recuperamos o se devuelve en cuarentena, con la intención de disminuir la posibilidad que ese espacio esté en filtros o en listas negras. No significa, o sea, no podemos garantizar que no va a estar en filtros o en listas negras. Pero sí, creemos que es una práctica saludable y que esos 180 días que pasan en cuarentena van a ayudar. Si nosotros hiciéramos esto, estaríamos recuperando el espacio hoy, como lo hicimos justo hoy un día en que se recuperó algo de espacio, y mañana se lo estaríamos asignando a otro proveedor con todos los potenciales problemas que puede tener utilizar esas direcciones. Otra pregunta que puede surgir es, está bien, quedan 120.000 direcciones que se van a liberar en los próximos seis meses. ¿Vamos a seguir recuperando espacio en el futuro? La respuesta es sí. La pregunta es si vamos a recuperar espacio en el futuro. Cada mes, casi todos los meses ingresa espacio, y sale porque se va a ser un nuevo seis meses, pero es muy poquito lo que ingresan. Pero hay muy poquita lo que ingresan. Entre cinco y seis diagonales 22, estamos hablando de 6.000 litros por mes en promedio durante los últimos dos años, que honestamente da para atender a ocho o nueve solicitudes de organizaciones. Ahora después vamos a ver un poco la cantidad de solicitudes para que se hagan una idea de qué tan poco es. Es esto que vamos a subir en el futuro. Bien. Ahora, ¿qué pasa si ingresamos una solicitud hoy? ¿Qué pasa si ingresamos una solicitud hoy? Que no hay espacio. En agosto algo que ingresamos también fue una lista de espera. En agosto, algo que ingresamos también fue una lista de espera. En agosto, algo que ingresamos también fue una lista de espera. La organización ingresa la solicitud. Una vez que es preaprobada, se vista en una lista de espera, y la lista de espera está pública en nuestra web. Aquí puse una muestra de cómo se ve. Si hacen scroll están todos los tickets que están en la lista de espera, hoy tenemos unas 200 organizaciones en esa lista, y bueno, algo importante aclarar de la lista de espera, más allá de que les dejo el link para que puedan realizar y la detenidamente la información, es que la posición de la lista de espera es dinámica. Si alguien ingresa hoy, hoy se preaprueba y ingresa en el lugar 5, pero mañana se preaprueba una solicitud con un ticket que la fecha original era anterior, va a ingresar adelante de esa organización, o antes de esa organización, porque el orden en la lista es por la fecha original de la solicitud. Por eso, si bien no hay grandes variaciones, hay algunas variaciones en la exposición. De todos modos, si tienen consultas, nos pueden dar la información en la web, nos pueden escribir a mí o a la CNIC. Y con gusto, podemos aclararnos. Bueno, al final de esta presentación. Bien, ahora la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para recibir espacio? Es prácticamente imposible responder hoy con los datos que tenemos. Lo que sí podemos hacer es compartir información para que ustedes se hagan una buena idea. Durante los últimos 12 meses, atendimos unas 2,000 solicitudes nuevas de IPv4 en la región entre nosotros y la NIC. O sea, hicimos 2,000 solicitudes nuevas de IPv4. Esas 2,000 solicitudes que hicimos en los últimos 12 meses, si proyectamos para los próximos 12 meses, cuántas vamos a poder atender con el espacio que tenemos recuperado, que se va a liberar en 6 meses más lo que recuperemos. Estos 6 meses, próximos 6 meses que se va a liberar en los siguientes, de aquí a septiembre, podríamos atender 170 organizaciones. Hoy en la lista de espera ya tenemos 200, o sea, ni siquiera se va a llegar a atender en el próximo año de las 200 que están en lista de espera. Y hay otras 400 que están en proceso, que una vez que esas organizaciones que están en proceso finalicen, van a tener teoría sobre solicitudes que ingresen a partir de hoy. Entonces, no podemos decir cuándo, pero sí podemos decir que los que no son los primeros 170 de la lista de espera seguramente tengan que esperar más de un año y algunas organizaciones que ya están en proceso, seguramente más de dos o tres, y quienes vengan después, es muy difícil decir. Es decir, acá una salvedad, o sea, esto no está escrito en piedra, pero si mañana hubiera una recuperación extraordinaria en el pez, cambiaría la situación, pero la realidad es que no pasa ni ha pasado en nuestra región en los últimos años. O sea, es muy extraño que varíe la cantidad de pez que se recupera, por eso queríamos dejar un poco claro cuál es el panorama hoy de esta lista de espera. Bien, dicho lo anterior, quienes pueden ingresar una solicitud a la lista de espera, bueno, quienes pueden ingresar una solicitud en esta fase tres, son las organizaciones que no recibieron asignaciones o asignaciones por parte de LACNI, o de sus antecesores. O sea, cualquier organización que no recibió un pez directamente de LACNI, o de ARIN, que no tiene pez asignado directamente, puede solicitar un máximo de un 22. De nuevo, la excepción es la infraestructura crítica, aunque tenga impensas asignadas, puede volver a solicitar, y para eso está la reserva que comentaba Alconos. Bueno, finalmente, ¿qué alternativas tengo? Si el tiempo no es un factor, se puede ingresar a la lista de espera y valga la redundancia de esperar para recibir IPv4 y IPv6. El tiempo va a depender de la educación en la lista y de lo que se vaya recuperando como mencionaba antes. Ahora, si el tiempo sí es un factor, hay una solución que puede ser de corto o mediano plazo, por el lado, si realmente necesitan IPv4, por el lado de las transferencias de recursos que son legítimas, están reguladas por las políticas y existen en nuestra región, y Janina va a hacer una presentación inmediatamente que termine esta sobre el tema. Y bueno, finalmente, lo que creemos es que si lo que se quiere es atender la necesidad de espacio IPv6 de manera efectiva y definitiva, acelerar el despliegue de IPv6, que es algo que ya hace muchos años que venimos insistiendo y tratando de promover. Sabemos que no es fácil y que no es posible en todos los casos avanzar rápido, pero bueno, la solución de largo plazo tiene que venir por ese lado. Ahora, bueno, hasta acá era la información que les quería compartir y nos quedan unos minutitos, creo, para poder ver preguntas y respuestas. Sí, sí. Bueno, ahora, esta the first question es en portugués. Sí, te voy a decir, ¿no? More questions addressed to me. Carlos, I will answer in Spanish, if you allow me. Yes, SR, I think that the mistrust and privacy protection in IPv6 is something that we know for many years that this is not the case. This is something that has been solved already, I think, about seven, eight years ago. Addresses are generated cryptographically, and it's through the wire equivalent privacy. And on issues related to security, at this moment, the statistics we have show that about a fourth and a third of all the Internet users in the region are already using IPv6. And there are not so many problems in terms of security. I haven't heard anything. Now, IPv4 continues working. Well, yes, that is quite true. The thing is when it no longer works well, and then you will need IPv6. That is when you might have issues. Now, I will have two more questions, which are the same questions, asked by Guillermo Pagliera and Flavio Rodriguez, who want to know what do you consider is critical infrastructure? In this critical infrastructure, the policy, when they refer to this, deals with the traffic exchange points, the NAS, the IRs, and the CCTLDs. If you were in the case of a similar organization, I understand, this could be analyzed because these organizations, these organizations, are these references made to. And this is to use in your own infrastructure. A question. In each organization, we have to decide where to spend and implementing IPv6 and all the errors, or to wait for an IPv4 block. It's more a comment rather than a question. Well, each organization has to decide depending on the particular situation. Fernando Frediani is asking, in Portuguese, Is it possible to reduce the quarantine time of the recovered IPv4? What would be the implications thereof? Yes, it is possible. We looked at the practice in other parts, and we discussed it in other parts, and we discussed it in those 180 days, and we thought that the 180 days was a correct time, and now that we have implemented every month's space, we have been released, because we were cautious enough to implement this seven months prior to the exhaustion. In order not to have issues, this could be made, if we were to have solid arguments, but the answer is, yes, we reached that agreement, prioritizing issues among the RIRs, and we thought this was an adequate period of time. And we also consulted with other RIRs, and what was the second part of the question? I'm sorry, could you let me know, Carlos? Well, well, what would the implications be? Well, what we tried to do is to let some time go by, in order to make sure that that space is no longer being enough, and we do this all the time. But also so that, to make sure that this is not on blackness or on filters, with six months, you cannot guarantee in the same way as you would with three or with 12 months. I mean, I don't know if this answers the question Fernando was asking. Thank you, Alfredo. Another question that I will read out, but I think it's more addressed to me. LACNIC will issue ROAs with AS0 for the prefix IPv4 that are in quarantine. And the answer is no, I hadn't considered that, but I would dare to say that we will not do that, because the risk of this becoming filters is too big. So, we don't consider emitting ROAs with AS0 for IPv4 prefixes that are in quarantine. So, there are no more questions now. So, if that is the case, if anyone else has questions, you can write, send me an email if you wish. And we will be happy to answer. Thank you very much.